Los mojeros de la ciudad de Salta Cuando me voy de los cerros Retumba mi alma Los mojeros de Salta Reciben ahora el premio Consagración Coquín 94 Habrán canchas, suenen los bombos Porque el saldoño vas a patear Tiento, yo presiento Que es el viento desocándome Cada paso, un abrazo Le meterazo sobre tu papel Entre el gris y el azul No hay más nadie que tú Enamorándome Entre el gris y el azul Ya el delirio eres tú Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi ser Coquín querido, Argentina Bueno, la despedida se produce En Buenos Aires, en la ciudad capital De la República Argentina En el Movistar Arena Y está Mariana Sam Nuestra compañera de trabajo ahí Hola Mariana, buenas noches Hola, ¿cómo les va? Hola Jorge, Lalo, Laura, Agus Robert, Euge, a todos ¿Cómo andan? Estamos en el Movistar Arena Efectivamente, acabamos de salir De el camarín de los nocheros Que la verdad ya estaban ahí A moco tendido En la previa de este espectáculo Que qué decirles, un montón de invitados Desde el chaqueño Con quien también estuvimos charlando Los Aloncitos, los Tequis La Sole, Marcela Morelo Bueno, nadie quiere perderse esta noche Tan emotiva para el folclore argentino La despedida de Quique Teruel Que ha decidido alejarse De la música, ¿no? Él dice, me voy Es como separarte Y tener una ex con la que te llevas bien Una cosa así me dijo recién Cuando charlábamos Además es la primera vez Que los nocheros van a presentarse En un escenario como este Con la ausencia del amor O como ustedes saben La mujer de Mario Teruel Que tanto ha hecho por los nocheros Y que forma parte del ADN De este grupo del folclore Así que acá hay un montón de gente Que está ingresando El show va a arrancar cerca De las nueve de la noche Falta un ratito todavía Y vino gente de todo el país Yo estuve charlando recién acá Buscando cordobeses Hay gente del norte Hasta del sur argentino Mucha gente grande Por supuesto Fanática de este grupo Que tiene una historia de 40 años Y quiero contarles Que acaban de sonar Más de 35 canciones esta noche Así que tenemos Una cobertura para el 12 Completa Con todo lo mejor de los nocheros Mirá, tengo cordobesas por acá Porque viste que Vieron, Jorge, Lalo Que siempre hay cordobesas Donde vamos hay cordobesas Así que, chicas ¿Cómo les va a las cordobesas? Hola, ¿cómo están, Mariana? Hola Bueno, ¿amigas? Amigas De todas las cuatro Sí De la vida Fanáticas de los nocheros Sí, sí, sí Mira que nos hemos venido Nosotros somos de Cruz del Eje Y nos vinimos a Córdoba Y ellas de Córdoba De Córdoba capital Sí Y de paso aprovecharon Para pasear el fin de acá a Buenos Aires Sí, obvio Obviamente Pero la cosa de venir a ver a los nocheros Eso era el plan A Que no los tuvimos en los festivales En el verano Con todo lo que ha pasado ¿Y qué significa que Quique Deje hoy los nocheros? Ay, para mí todo Ella es más nostálgica del grupo Porque se va a Quique ¿Es tu preferido? No No Rubén Rubén Pero todos Todos Pero el lujo en general Sí En sí ¿Va a cambiar para ustedes los nocheros O va a seguir siendo lo mismo? Más allá de que Quique De alguna manera se vaya Y ellos se reconviertan en un trío ¿La esencia queda? Yo creo que la esencia sí Sí, sí, sí Son muchos años Muchos años De trayectoria Y el público lo va a seguir Pero lo vamos a extrañar Sí, obvio Obvio que se va a extrañar Sí Sí, todo Sí Realmente han sido Durante todos estos años Los número uno Últimamente del folclore Para nosotras Pero bueno Y seguirán siendo Más allá de todo Sí Bueno, muchas gracias chicas Que disfruten el espectáculo Les decía recién Que habíamos estado Con ellos en el camarín Tuvimos la posibilidad De compartir un buen rato Y sí Muchas lágrimas En esa En esa entrevista Porque Se juntan las emociones ¿No? El despedirse Y también Recordar Las mejores épocas Así que Si le parece Compartimos un ratito De esa entrevista Y enseguida Volvemos en vivo Acá desde el Movistar Arena Bueno Kike El gran homenajeado Esta noche Esos ojitos Que ya se ven un poco Vidriosos ¿Cómo estás en esta previa? No te puedo decir No lo puedo definir Porque es algo Que nunca me pasó Yo digo Es como que te separes De tu pareja Si está todo bien Voy a decir ¿Por qué? Bueno Es esa la La sensación Que nunca me pasó ¿No? Pero es una decisión personal Para mi vida Es un paso adelante No es un paso Al costado Sobre los nocheros Es para la vida mía Que yo Que yo quiero vivir De mi forma A mi manera Simplemente Nada más que eso Le agradezco enormemente A ellos Que la comprensión La Este Porque Porque para mí Vale muchísimo ¿Entendés? Que ellos estén bien Que me estén acompañando Porque acá no hay una ruptura Hay un alejamiento Del escenario Nada más Tengo una sensación Que no te la puedo explicar Porque no la conozco No conocí nunca Eso de decir No me arrepiento Pero tampoco digo Uy bueno Entonces tiene que ser Una noche feliz Este Y le agradezco también A todas Y a todos los invitados Que vamos a pasar Una noche maravillosa No nos vamos a querer ir más Esa es la idea Yo quiero que empiece ya Pero no quiero que termine Espero que no se arden Los que han venido Y gracias a la gente Por supuesto Que otra vez Le interesa Que hacemos nosotros Porque eso es lo que vale ¿No? Que vos decís ¿Qué le importa? Se interesa En lo que queremos hacer Lo que no hacemos Cómo estamos Cómo vivimos Entonces bueno Yo le agradezco muchísimo Los que han llenado en la arena Y a mis compañeros Eternamente Canto nochero Eterna canción Me imagino que la presencia Del amor esta noche Va a ser muy importante ¿No? Digo espiritualmente Los va a estar acompañando Ella que formó parte De ese ADN De los nocheros ¿Cómo están? ¿Cómo estamos Mario? Sobre todo A tan poquito tiempo ¿No? Y para mí Esto es muy difícil Porque El escenario Para mí siempre ha sido Una cuestión De compartir con la gente Emociones Que te dan las canciones Que te da la música Que te da esa Ahora ya Ahora que vamos a estar En el escenario Con todas estas emociones Que de hace rato ¿No? Que venimos así Con Con el pecho inflado ¿No? De De tantas emociones Ahora Vivirlo así De esta De esta manera Compartirlo Con esa Este Inflada así Con toda la gente Seguro que va a ser Muy emocionante Es la primera vez Que Que voy a estar así En el escenario ¿No? Donde Donde venga A ella Con tantos recuerdos Preguntarte vos Quique Por esto que comentaste En estos días De la posibilidad De dedicarte a la política Está buena esta faceta No sé qué opina el reto Pero vos Quique Primero qué opinás Son todos unos giles ¿Quién cree que diga? No es linda ¿No? Además que Me han preguntado ¿Vos querés Te gustaría ser gobernador? Y yo dije que sí No dije Mi sueño Mi sueño está cumplido Con los nocheros Y hoy Este Es un sueño Que Que se ha hecho realidad Poder retirarme como quiero No Yo A ver Es gracioso Como interpretan las cosas Porque dicen Yo quiero ser gobernador Pero no voto nunca Yo no creo En la política Como está Y como está todo ahora Así que no No me faltaría mucho Y en la nota lo digo No es que te lo diga a vos Digo ahí que me falta mucho Que tengo que aprender Que me gustaría Este Prepararme Pero no Yo mi sueño Ser gobernador No Si quieren Bueno Ahí está Entonces a ver Vayamos por partes No es candidato ¿Cómo no? Que no es candidato No, no Ahora dijo Que a él no le gusta la política Nada Que jamás dijo Que él está De su sueño Ser gobernador No, pero aparte Las elecciones altas Ya fueron Las listas nacionales Ya se inscribieron Con lo cual De ser candidato Tendría que esperar Dos años No sé si ellos tienen Renovación intermedia Ah, falta un rato Yo escuché unas declaraciones Dos años Tienen tiempo Para volver a cantar Decir vos Yo escuché unas declaraciones De él Que dice que Las posibilidades Es vivir Seis meses En Europa Y seis meses acá Porque a la mujer No le gusta el frío Y él Dice que es un amante De Sitge Dice que es su lugar En el mundo Sitge que está ahí Cerquita de Barcelona Tonto Para elegir Ok Nos vamos a ir a la pausa Ya ven Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa